Hola gente, todo bien de aquí, en un nuevo video En las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente, al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar, lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Chau chau Y al fin A las vacas Se terminó No llores por mí No llores por Healthy